Con el 4 por mil, manteniéndolo al sector agropecuario, se le van a entregar 3.1 billones de pesos nuevos que no se tenían presupuestados. Ahí se le va a cumplir al sector caficultor, al de la papa, a todos los exportadores, a todos los sectores que verdaderamente están generando empleo y valor agregado. Con las luchas agrarias de este año, los campesinos lograron ganarse más de 3 billones de pesos para el 2014. En fortalecer a nuestros campesinos que han sido víctimas de un contrabando de cantidad de actividades que están menoscabando su actividad ilícita. El 4 por mil se mantendrá por un año más.